La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta Yo tocaba bien el bombo y me decían el Agusti. Los cuatro mosqueteos también llevaba, una peleña rosa muy bien peñada, y aquel que pongan dudas mil condiciones que le traiga a su hermana, también yo tocaba el bombo cuando los escarabajos y me llamé Juan González. Yo escribí también en coro, con parsas y chirigotas, me apellidé Clavain. Yo escribí para los coros, chirigotas y comparsas y me llamé Paco Alba. Queremos que se comprenda nuestro deseo, manda título a este grupo de carnaval, que guiados solo por nuestro sentimiento, un homenaje le queremos dedicar, a todos los compasistas que ya no existen, y que desde el mismo cielo sonreírán, viendo como le cantamos desde la tierra, y sus almas más alegres se sentirán, se sentirán, se sentirán. Cuando habla la nobreza de los sentimientos, no existen fisuras por donde se firmen las malas entrañas, por eso venimos con marmas alegres, fue la retocida, esa no se alegra ni contra. El verde representó con honor, el alma del comparsista, que hizo llorar y reír, solo con escribir o cantar la copia. Si alguno se me pasó, por corteza o ignorancia, mi homenaje para todos, escrito y cantado con toda mi alma. Yo no sé por qué los tienen en el olvido, ni por qué nos da de lado televisión, no comprendo las razones ni los motivos, eso me parece a mi discriminación. Nunca he visto un reportaje de nuestra fiesta, para que conozca España, mi carnaval, felicidad, donde cada día alegremente se manifiesta, deportándose en concreta felicidad, felicidad, felicidad. No habrá cosa más bonita, ni maravillosa, en España entera, que la gracia fina de un final de España, donde las comparsas cantan sus canciones con esa armonía, y gran alegría de su coro. Razones que pasan televisión, con la tacita de plata, que nada quieren saber de nuestro carnaval, ni de nuestras comparsas. Yo tiemblo de indignación, y mi corazón maldice, cuando presenció en la tele, ese mal programa llamado Raíces. Este año va a fichar tu alcaldía humano, con nervios como entrenador, y los nervios que son con rayos o van con pa, tirado a toda la visión. Con los nervios puede conseguirse que el carnaval, primera suba del tirón, y después debemos estar, tranquilo porque acá, un chino ya se ve rumbo. Ay, Mateo, que te veo, ay, Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene es del frente con el Madrid. Hace poco vimos una revista y venía una negra, algo con los alco, cuando ella se puso en pelota a mi a mí, cuando yo la escuché gritar, se quejaba muerto de fatiga y locón, probamos al venir la luz, porque el pobre se había corrido con el mí, con asiento todo el su, pa' su. Ay, Mateo, que te veo, ay, Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene es del frente con el Madrid. Anda, Pepe, da muso, pa'íto el lindico, mi moza, la novia, José, toma, Juana, un poco, del ese que con él, sobao te vendrá, muy bien. Mosqueado el padre, de Juana que escuchó, la cosa del portón abrió, y vio como Pepele, mojaba el viejo, ya Juana dentro del tazón. Ay, Mateo, que te veo, ay, Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene es del frente con el Madrid. Recibimos la noticia del nuevo cambio, de mayo para febrero y carnaval, y en el mismísimo cielo se armó un revuelo, y nos pusimos en marcha todos para acá. Pues sabemos que comprenden que una persona, cuando deja su materia enterrada ya, el duende del personaje perdió su fuerza, y solo su alma o esencia perdurará, perdurará, perdurará. La materia es un juguete, que mueve a su antojo, como un monigote para distraerse la naturaleza. Y cuando se cansa la deja tirada y en la misma tierra, solo queda esa sí que tuvo su alma. Nosotros dejamos ya la materia por la tierra, y si ahora estamos aquí, es porque por allí también andamos en huelga. Si no nos dejan venir, ocurre a ti una desgracia, aunque estemos en el cielo, nos vamos a quedarnos sin la democracia. A la isla yo le canto porque la quiero, a mi tierra yo le canto con emoción, y aunque muchas veces al verla me desespero, y hasta lloro de impotencia y desilusión. Con lo bonita que eres, tierra querida, me da pena que te tengan abandonar, que no cuiden de tus calles, ni de tus plazas, ni de tu gran avenida, calle real, calle real, calle real. Cuando paso por tu parque, siento una pelita, y hasta me rebelo, porque yo presumo de ser buenileño. Y me quita el sueño de lo abandonado, con su hermosa fuente, y con su jardín estandesal. Parado, y la de mi corazón, si yo fuera de dinero, con tanta satisfacción, te pudiera cambiar, fundiéndote de nuevo. En tu nuevo resumir, yo me vestiría de novia, pa' que dijeran la gente, la isla es el cielo, la isla es la gloria. El asunto tiene que, carruca y guión, la pesa hace más de un mes, que Madrid se quedaría, silencio, porque una, gana huelga, iban a tener, admitimos que la huelga, valga para que, los sueldos puedan ascender, pero eso de dejarme, silencio no iba con, seguirlo ni la voz, y él. Ay Mateo, que te veo, ay Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene, se frente con el Madrid. Dicen que va a nacionar, quizás en Chile, no en Cádiz que juega el balón, se escuchaba hace cuatro años, pero por lo visto no se concretó, se comenta que adició, carvallo que ya llegó, a un siglo ciento capital, y no quiere español, quizás en el Cádiz, mientras no, la hacienda atajé, verá. Ay Mateo, que te veo, ay Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene, se frente con el Madrid. Han venido unas más, tijitas que dicen, la gente son algo fetén, y que sirven para acá, ventarse lo mismito, el hombre como la mujer, me han contado curajá, que tona y zapá, tijita la quiso probar, y se ha puesto el gatacá, ventita que atrapá, de si yo se lo va, gata. Ay Mateo, que te veo, ay Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene, se frente con el Madrid. Por la tele vivo este verano, una gran corrida desde Bogotá, y decía el locutor, señores, te toro, lo tiene cortada, arrancada, si el viaje lo tuviera, algo canarial, torero a lucirse más, a los toros en medio, lo bueno, pero del viaje no sabía, con la... Ay Mateo, que te veo, ay Mateo, que te vi, tú vas buscando que el Cádiz, la temporada que viene, se frente con el Madrid. Cuando dos pueblos se unen, por sus amores, cuando dos pueblos hermanos, se dan su unión, cuando la envidia dio paso, a la nobleza, que endulza las amarguras, del corazón, no puede tenerse en cuenta, criticaciones, de los que siempre protestan, sintonizó, que son como las veletas, que mueve el viento, y carecen de criterio, y educación, y educación, y educación. Cadiz mío, de mi alma, yo vengo a cantarte, siempre mi coprilla, pues por tus aplausos, siento que me quieres, seguiré viniendo, mientras que tú quieras, y si me lo pides, estaré cantando, hasta que, me muera, en mi la de león, se recibe en tu comparsa, con cariño y con amor, como debe de ser, en nuestra tierra y larga, por eso yo vengo aquí, y lo digo como lo siento, a visitar a mi hermano, que se llama Cari, y llevo aquí adentro. Este tema del aborto, no descompone, y ningún gobierno, debe lo autorizar, pues pensemos poco a poco, lo que supone, este veto al nacimiento, en la humanidad, si la ley permite ahora, lo del aborto, con los años llegarían, a permitir, que murieran los ancianos, y los enfermos, porque no tendrían derecho, de subsistir, de subsistir, de subsistir, si una madre, tiene un hijo, que a poquito a poco, dentro de su cuerpo, y de sus entrañas, se le está formando, debe protegerlo, debe de ampararlo, pues nadie en el mundo, con sangre en las venas, debe herir, mirarlo, con lo bonito que es, cuando nace una criatura, expresarla con amor, de nuestro corazón, con cariño y tenura, el derecho de hacer, Dios no lo ha regalado, y debemos defenderlo, porque el nacimiento, debe ser, sagrado. para la pesca de caña, ha sido siempre, ese muelle de la arena, fenomenal, que con el muelle pesquero, eran viveros, de charranes, y mojarras, en cantidad, la bailar, y los robados, los preferidos, el veterano, que tiene serenidad, y en abrir, los salmonetes, y la herrera, hay su muelle, y en la bancada, y tranquilidad, 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 pero todo lo que es bueno, y lo que es bonito, se está destrozando, por el abandono, y la indiferencia, porque se gasó, y se sueltan los barcos, con las mojarritas, y demás especies, están a, que avanzó, hasta en el muelle ciudad, nuestra famosa mojarra, tomaron ya ese sabor, de la acción criminal, de gasoil, de barra, yo no quiero ni pensar, pues correría una copeda, si yo viera cualquier balcón, echando gasoil, en nuestra, cadena. Mi vecina se volvió, bajara con gobierno, la tele hace sal, toca, y desde que se acabó, la serie se encuentra, la pobre muy dejó, sola, ahora quiere irse pa, mal hacia el nube, tras medio de locomoción, que a la pobre la han rejado, venga o que busquea, macartín como solución, hay Mateo, que te veo, hay Mateo, que te vi, tú vas buscando, te caes, la temporada, que viene, está enfrente, con el Madrid, el equipo femenino, ruso en el bar, los sextos, tiene una mujer, la cual mide dos metros, y pico y un cuarenta, y cinco manejas, de pie, en un partido jugá, por Francia, para hacer, canasta, salto, la haga así, y el apico le tiró, la piedra, porque su cabeza, se abierció, pipí, hay Mateo, que te veo, hay Mateo, que te vi, tú vas buscando, lo que cae, la temporada, que viene, está enfrente, con el Madrid, la negrita, que sale, la tele, vaya por, y si a tan bueno, venal, a los míos, como a los, pelele, ya sé, voltea con agilidad, hay negrita, si yo te, cogiera solidad, la playa, con un bañador, te dejaba, que me volteara, y que me viniera, igual que un limón, ay Mateo, que te veo, ay Mateo, que te vi, tú vas buscando, que cae, la temporada, que viene, está enfrente, con el Madrid, ¿Cuántos años han pasado, sin escribirte, cuánto tiempo, sin gozarte, mi gran amor, cuántos anhelos, y sueños, en mi memoria, cuánto brinco, se ha pegado, mi corazón, ya tenía ganas, de verte, que ha di querido, gozando, tu hermosa fiesta, de carnaval, y aunque febrerillo, loco, no se comporte, por ser loco, lo debemos, de perdonar, de perdonar, de perdonar, como quiero, me perdones, por mi larga ausencia, pero yo te juro, que ya no te dejo, por nada del mundo, porque yo te quiero, y te necesito, como dijo Paco, yo me ahogo, fuera como un pez, caído, se ha colpado, mi ilusión, de estar de nuevo, en el falla, y de cantar, para ti, cabide el corazón, cabide mi entraña, me sobra todo lo demás, pues solo vengo a decirle, que aquí me tienes de nuevo, amarte y quererte, y para él, escribirte. ¿Cuántas veces he anunciado, y retirada, y me ha faltado, la fuerza, para escribir, por culpita, de la lengua, encarnizada, que se mueve, solamente, para destruir, cada año, humildemente, he intentado, poner mi grano, de arena, y nada más, pidiendo a buenos amigos, me den la mano, y que siempre me la dieron, con lealtad, con lealtad, con lealtad, hace más de 20 años, que estoy en la brecha, y canto a la isla, con mi alegría, y mis ilusiones, y con mis canciones, Dios ha permitido, un gran procentaje, de satisfacciones, y bueno, amigos, muchos suelen, tregonar, que son buenos, compasistas, y solo saben hacer, criticar a placer, porque son derrotistas, por el bien del carnaval, yo seguiré, dando guerra, aunque digan, lo que digan, y no se aprovecha, el disco, de la tierra, la noticia, fue que los madrileos, la más lejita, que se entusiamos, en la plaza, que hizo de Molina, dentro de su pose, hacia el amor, él tenía ya cuarenta, y nueve, y cincuenta, y cinco, tenía la gasí, ese hombre, no estaría muy bueno, aunque en el jugado, dijo ella, que sí, que sí, hay Mateo, que te veo, hay Mateo, que te vi, tú vas buscando, que cabis, la temporada, que viene, se enfrente, con el Madrid, cada etapa de un copán, dos años va a perder, funcionando poco a poco más, el sistema de la misma vida, en lo relativo, a la sociedad, esta etapa que estamos, viviendo de la B, o clase a dice que es PT, y se nota por Canem, pensado a tranquilo, y sano subiendo el café, hay Mateo, que te veo, hay Mateo, que te vi, tú vas buscando, que cabis, la temporada, que viene, se enfrente, con el Madrid, Somos almas que quieren estar, en la fiesta de los carnavales, cuyos cuerpos estuvieron ya, y se hicieron hasta populares, si en el tren de la ausencia me fui, y mi cuerpo no tuvo regreso, y mi cuerpo no tuvo regreso, toma mi alma, cadígue mi amor, que más pura que fuera mi cuerpo, yo volveré, en el duende que la fiesta tiene, sin el alma de un tanguillo alegre, paso doble o gracioso cumple, no dejaré, que la fiesta de Cádiz se pierda, si mi alma es mi pura esencia, a mi fiesta se la adoraré, empezamos esta comedia, que supone la fiesta de carnaval, alma yo soy, en mi cantar, caí, 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 con el debido respeto hemos caído, caí, 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 aquellos que causaron admiración, caí, 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 gozoso ellos mismos nos pedirán, esta alegría, de carnaval, su simpatía, él dudará, ya la plaza de toro está derribada, allí no queda nada más que el solar, y secar a jardines pa' que los niños, allí puedan jugar, allí puedan jugar, eso es maravilloso y hay que alabarlo, pues los niños merecen esa atención, yo más digo ahora mismo al que se rae, y cambien de opinión, y cambien de opinión, que puedan todos los días, correr por allí los niños, no sea como esta raza, que le ha, solo los vómitos, y tenga que distraerse los vecinos con los niños, seis días en la semana, jugando todo al bingo, bésame en los labios, le pedí a una chavala, que te beses Rita, yo no beso a un fantasma, yo te prometo nena, si me besas un poquito, en solo dos segundos, se te grita con el sustito, y tú verás, que de fantasma no baila, con mi mano para miente, y pedirá por todo lo santo, que el fantasma se caliente, un lugar de ensueño, como en la cadena, y de los de musas, para los poetas, y las armaturas, hasta vergüenza nos dio, de la, el verano pasado, cuanta basura se dio, con los que la conviven, bailen esos cagalentos, si nos miran de los suyos, no respetarán los ajenos, pero sin la solución, la tuvo el ayuntamiento, porque tuvo tanto tiempo, la playa de basurero, menos mal que los poetas, no miramos para suelo, con la catedral, que querrán hacer, pasa como en todos los de la ciudad, abandono tal, no se dio jamás, con Santa María, no se puede andar, hoy los agrané, basura no toque, lo que te pasa, calide mi amor, donde está tu brillo, tacita de plata, tú no te marxitas, igual que una planta, por la sequedad, levanta tu frente, que aquí está tu sillo, que con sus hermanos, calide mi alma, te envejecerá, como suena una guitarra, en el silencio y en la calma, cuando presume la madruga, la verde si la rayo sola, el viento se cae y yo, se da la estrella y parpadea, hasta la luna esta sombra, porque su luz se queda pañada, con la ni bandadosa, la caricia de la estrella y dichosa, y se ría, el viento se suspira, la felicidad o amor, por día perezo, si te mostito que le llega el alma, pero cambia, de la mañana la noche, de ver esta ilusión, el viento se cae y yo, se da la estrella y parpadea, hasta la luna esta sombra, porque su luz se queda pañada, con la ni bandadosa, la caricia de la estrella y dichosa, el viento se suspira, la felicidad o amor, el viento se cae y yo, de la gente que parpadea, hasta la luna esta sombra, porque su luz se queda pañada, con la ni bandadosa, la caricia de la estrella, la felicidad o amor, el viento se suspira, la felicidad o amor, Nielo, 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 nielo Vendré a cantar con el arma el año que viene, los aplausos de ustedes serán, hasta cielo por mi transmitido. Ya me voy, 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 ya me voy. Yo volveré en el duende que la fiesta tiene, llena el alma de un tanguillo alegre, paso doble o gracioso cumple. Yo volveré en el duende que la fiesta tiene, llena el alma...